Si vives en México es probable que las conozcas y si eres de Jalisco seguro estás entrado a una. Farmacias Guadalajara es una de las franquicias más antiguas de México, fundada en 1942 y en el 62 hizo un programa de expansión con el que actualmente cuenta con más de 2047 farmacias en casi todo el país. Hoy vamos a analizar un poco acerca de su imagen, específicamente de su logotipo. Según la Wikipedia dice que inauguran un promedio de dos sucursales por semana, algo realmente impresionante para un negocio. Esto es muy comparable con las cadenas más conocidas como Oxxo y SIX, las cuales ya analizaremos en otra oportunidad. Pero han dejado de ser solamente farmacias para convertirse en lo que ellos mismos llaman super farmacia, es decir que también son mini supers, con un montón de cosas para hogar, cuidado personal, etcétera. Hasta bebidas y comida chatarra venden. Igualmente ofrece otros servicios como impresión de fotos, recarga a tiempo aire, transferencia de dinero, venta de catálogo electrónico y la verdad todo lo que te puedas imaginar. Pero bueno, es sabido que para muchos el perfil de esta empresa es muy conservador y durante años se negaron a vender preservativos y cosas así. Todo esto se hace más lógico al ver su logotipo, el cual claramente dibuja las torres de la Catedral de Guadalajara, incluso hasta patrocina en la transmisión de la misa dominical en televisión. Hablando de su imagen, esta ha cambiado muy poco a través de los años. Conservamos, como ya dijimos, la representación gráfica de las torres, así como el color azul y las palabras farmacia guadalajara dispuestas en forma vertical y horizontal dentro de todo el emblema. Además, en casi todas sus aplicaciones suelen incluir la frase super farmacia en una tipografía bold con serifa muy sutil en color rojo con filetes en blanco y un efecto 3D en el mismo color azul institucional. Volviendo al símbolo, este además tiene un círculo blanco y otros dos semicírculos dentro del óvalo azul, siendo estos elementos completamente decorativos y que la verdad salen sobrando, pero de eso nos encargaremos en un momento. A pesar de que la marca está totalmente instalada en el imaginario colectivo, no deja de ser una imagen que hoy en día resulta pasada de moda y con elementos que hacen difícil su lectura a simple vista y como dije están totalmente de más y no aportan nada. Comenzando por el texto farmacia guadalajara, éste se representa en un tamaño muy pequeño en proporción al resto de los elementos, provocando que su lectura sea imposible y en aplicaciones reducidas como los carteles de precios al interior de las tiendas o incluso al verse de lejos en las fachadas. El elemento abstracto o representación gráfica de las torres de la catedral tiene algunos elementos de los cuales podría prescindir y seguiría conservando aún así su esencia. Lo que de plano no es necesario y ya lo mencioné son los círculos o semicírculos en blanco que en algún momento los pusieron yo creo para darle un efecto 3d a todo lo que es el símbolo pero hoy en día están totalmente fuera de uso, acuérdese que menos es más. Siendo así, he aquí mi propuesta, unas torres más estilizadas y sencillas, la eliminación tanto del texto como de cualquier otro elemento para dejar sólo el típico óvalo azul y las también llamadas torres del ahorro, las torres de la catedral. Además las hice con un trazo más grueso que facilita su correcta distinción desde cualquier distancia y a cualquier reducción. En cuanto a la frase superfarmacia decidí quitarla para sustituirla con el nombre farmacia guadalajara lo cual es absolutamente necesario para compleñar y complementar al símbolo. Es decir, uno sin otro no se entendería completamente por lo cual deben ir juntos. Sé que el hecho de quitar el superfarmacia puede ser riesgoso para el reconocimiento y para la comunicación misma al cliente de lo que se trata la farmacia que es algo más, en este caso un super, pero en este caso estoy confiando en que a lo largo de todo este tiempo que se ha usado ha servido para instalar en la memoria este concepto. O a poco no, cualquiera que haya entrado a una farmacia sabe que son un mini super y una farmacia ¿no? Con todo esto dejamos claro que la esencia de la marca queda así pero con un corte más moderno y sobre todo adaptado a las estéticas y necesidades actuales. ¿Pero tú qué opinas? ¿Le hacía falta un refresh a este logotipo o crees que es un clásico intocable? Déjame tu comentario y dime si lo hice bien o no. Por lo pronto aquí está mi propuesta y no nada más planteo los problemas sino también dando soluciones. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.